Otra linda alternativa que tenemos para, en este caso, no este fin de semana, sino el que se va a venir, es lo que va a pasar en la ciudad de La Plata, porque ya está todo previsto para que el 17, que en realidad no es el que viene, es el otro todavía, faltan dos semanas más, se desarrolle una nueva edición de la fiesta provincial del tomate platense. Tan rico por ciento, tan distinto al resto de los tomates, que son así como más secos, como más de cámara y demás, y que además, como siempre resaltamos nosotros en las fiestas, más allá del espectáculo en sí, del evento en sí, que es muy importante y que sirve para la difusión, lo que hay detrás de cada fiesta, cada historia de vida, cada laburante de ese tomate platense, de esa cosecha, de ese trabajo en esa zona de La Plata, como es la zona de los hornos y aledaños. Por eso es que vamos a hablar con Isabel Palomo, que es productora justamente de tomate platense, y nos va a anticipar un poquito cómo están trabajando para la realización de esta fiesta. Hola Isabel, un gusto. Marcelo Muchi junto con Margarita Torres y Lía Yala, aquí en Radio Provincia. ¿Cómo va? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Isabel, preparando todo, me imagino. Sí, justamente, estamos haciendo salsa hoy. Upa. Me agarraste con las manos en el tomate. Muy bien, manos rojas. Sí, también. Bueno, y contanos un poquito qué están organizando para la fiesta, cómo están preparándose para esta nueva edición, que realmente cada año tiene tanta repercusión, y uno que no es de aquí de La Plata, aunque la quiere mucho y tiene mucha pertenencia con La Plata, pero que no vive aquí, debo decir que hay mucha repercusión fuera del ámbito de La Plata sobre esta fiesta, y que esto se está dando desde hace ya algún tiempo atrás. Sí, bueno, hace 14 años ya que venimos haciendo la fiesta, que este año es una feria o una fiesta más chiquita, por temas presupuestos, que hay muy pocos. Y estamos preparando, como todos los años, con muchísimas ganas. Para nosotros es muy importante este día que es la venta, de nuestros productos, digamos, que llevamos de cada quinta que trabajamos, como la muestra viva, que es la estrella del momento ahí en la experimental, ¿no? O sea, se planta el tomate ahí para que la gente coseche su propio tomate, para que vea cómo es la planta, un poco eso, mostrar, digamos, cómo la trabajamos, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencia hay, Isabel, cuando uno habla del tomate platense? Yo hace una comparación sin mucho conocimiento más que ser gustoso de comer tomate, que el tomate platense quizás es más parecido a aquel tomate que comíamos antes, más de quinta, por supuesto, más natural, que aquel otro que uno encuentra en determinadas verdulerías, donde pasa en el medio por un mercado central, donde hay mucha cámara en el traslado y demás, no sé si esto es exactamente así, pero que es distinto, que no es tan gustoso como el platense. ¿Cuál es la diferencia? Y claro, la diferencia es esa, digamos, es el viejo tomate, el tomate que no está, la semilla manipulada, que no es híbrida, está en estado natural. Y por eso es la diferencia que hay, bueno, en sabor, por supuesto, y no podemos mandar al mercado porque no tiene mucha vida de que sale de la planta, tres días ya es muy blandito y la gente generalmente lo compra por los ojos, digamos, lo que ven una cosa muy perfecta, redondita, durita, todo eso, pero, bueno, la diferencia es que el otro no tiene una gota de sabor, este sigue conservando todo su sabor original por el hecho de que está como antes lo cultivaban los abuelos, ¿no? Claro, con lo cual me imagino que, digamos, el sector de venta es, por supuesto, muy cercano a la plata, por esto que decide tres días nada más. Sí, sí, es desde el productor al consumidor, a las ferias o a algunas verdurerías, pero muy pocas verdurerías que entienden la lógica, digamos, de que es un producto muy rico. Hay mucha gente que lo conoce, mucha gente que está esperando este momento, y, bueno, los italianos o la gente de antes, por supuesto que ellos lo recontraconocen, ¿no?, y nos lo valoran mucho, como nosotros lo valoramos. Esto es una cosa para mí particularmente, es un tema muy cultural, porque no es comercial, porque una vez por año lo hacemos. Es algo que yo rescato de preservar las semillas y las costumbres, ¿no? Isabel, decías que este año va a ser como más pequeña la fiesta por cuestiones presupuestarias. ¿Cuál es la situación de los productores en este momento? Y, bueno, somos muy pocos los productores que estamos cultivando esto. Somos un grupo del tomate platense, donde somos apenas ocho productores que quedamos con la conciencia, digamos, y el valor que le damos al tomate. Ajá, muy poquitos. Somos poquitos, porque siempre estuvimos invitando, hubo muchos productores que pasaron por nosotros, pero no lo ven. Entre ellos no es comercial, y, bueno, todo eso es que no lo ven, digamos, no se van. Claro. Y esto se da porque, evidentemente, esto de que hay poco tiempo entre que se produce y que se vende, digamos, para algunos eso no es negocio. Claro, sí, totalmente, no es negocio. Por eso te digo, yo lo veo desde una parte cultural, más que nada, ¿no? Sí, cultural y de mucho trabajo, porque, evidentemente, sostener esta situación debe ser muy complicada para ustedes. Digo, habiendo tan pocos productores, evidentemente no recibiendo el apoyo que corresponde desde los ámbitos que debieran apoyar a los productores y demás, ¿no? Claro, nada, nada. No hay apoyo desde el Estado, ¿no? Porque, bueno, somos pocos, somos, no sé, existimos aparentemente de la zona, más allá que es muy conocido porque está divulgado. Qué paradójico, ¿no?, esta situación que estás contándonos, Isabel, porque cuando uno habla del tomate platense y la fiesta del tomate platense, parece que fuese algo tan importante que, de hecho, lo es para ustedes, pero no cuentan con apoyo y no hay un incentivo tampoco para la producción, para sostenerla. No, no, no hay nada. Por eso lo hacemos todo pulmón, siempre decimos nosotros, ¿no? Y, bueno, aguantando el tiempo que llegue para poderlo vender, porque se cultiva todo a campo, no tenemos invernaderos, digamos. Entonces, por eso también es poca la vida de cultivo, porque cuando viene el frío ya deja de existir. Esto se siembra al primero día de noviembre para poder sacar esta fecha. Así que ese es el tiempo que tenemos nosotros de cultivo. ¿Y en el resto del año cómo hacen? Porque ustedes producen algo que es muy estacionario, que arranca en noviembre, que lo cosechan, imagino, ya por esta época. ¿Y después qué pasa? Claro, bueno, yo tengo otro trabajo, no es que solo tanto el tomate, ¿no? Que soy dueña de la tierra, que eso es muy importante, porque el que tendría que alquilar, no, no le da. Por eso mismo también, las otras personas que invité yo al grupo, que estuvieron un tiempo, después se fueron, es por eso, porque ellos alquilan, no les cinde. Y, bueno, hay que ver también eso. En esa paradoja de la cual marcaba Margarita, ¿no? Mucho se habla, y muchas veces se dice de parte de aquellos que debieran ayudar a este tipo de economías, ¿no? Porque cuando uno habla de trabajo, el trabajo, por supuesto, que es la responsabilidad del trabajador, que todos los días debe ir a su ámbito de labor, pero en realidad en algunos casos, y fundamentalmente en las economías regionales, como es el caso del tomate platense, requiere siempre de una ayuda extra, que va más allá de la inversión que puede hacer hasta incluso un propio propietario. Muchos se rajan las vestiduras en que La Plata es el centro hortícola más importante, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino muchas veces hasta del país. Y, sin embargo, miren qué falencia nos encontramos. Solamente hay ocho productores de tomate platense, ¿no? Cuando hay una fiesta de por medio, y seguramente la fiesta va a tener una amplia repercusión, se va a difundir mucho, algunos irán a sacar alguna foto con el tomate más grande, y esto he dicho con muchísimo respeto, pero la realidad es otra. Sí, sí, es así. Pasa la fiesta y es como que murió ahí. Sí, nosotros nos vendía, pero muy bien, si nos dar una mano desde el Estado, aunque sea para armar algún invernato, como para tener más seguro, porque también tenemos que estar rogando del tiempo, que no vaya a llover, porque si llueve y sale el sol lo rompe todo al tomate. Ya nos pasó otros años, que, por ejemplo, el año pasado que hubo ese tornado, con eso no sacó nadie, rompió todo, nos dejó todo tirado, muy poquita producción quedó, y bueno, tenemos que rogar que no llueva, que no llueva, que no salga el sol, que tengamos suerte, digamos, con la plantación. Y lo que hacemos nosotros, aprovechamos también, es hacer bastante salsa, porque eso sí dura dos, tres años más también. Entonces, tenemos para vender en otros, como es, por ejemplo, la fiesta del vino de la costa, ahí va nuestra compañera Susana Parrillo, ella vende su producción ahí, la salsa, el dulce, todos sus derivados. Así que, por ese lado, nosotros vamos con la salsa, ¿no? Isabel, ¿y también hacen dulce de tomate y esos otros derivados también, no solamente la parte salada, con el tomate? Sí, sí, Susana es la encargada de hacer el dulce. Claro, yo mientras usted hablaba, me preguntaba si con invernaderos ustedes podían cultivar el tomate, evidentemente sí. Sí, sí, más tarde, o más temprano, es otra cosa, la manejo bajo de invernadero. Claro, claro. No más recuerdo, porque un poco más tarde ya empieza a caer mucha neblina, y eso... Y en base a lo que te pregunta Elía, ¿cuánto sale un invernadero? Digo, si quieren poner un invernadero, o recibir la ayuda para ponerlo, que es algo muy costoso. Sí, es muy costoso, la madera, el nylon, bueno, y el que lo haga, digamos, la mano de obra, es mucho, no te podría ir... La verdad que no tengo idea, pero debe estar más de 20.000 pesos, uno de 50 metros nada más, ¿no? Está bien, pero 20.000 pesos para un ámbito del Estado es un vuelto. Sí, sí. La verdad que... ¿Y cuántos invernaderos, por ejemplo, o al menos como para comenzar? Ojalá que cada uno tenga su invernadero, pero como para comenzar, digamos. Y para hacer un... para tener algo ya, con uno está... para empezar, con uno está bien, porque tiene 50 metros, 8 metros de ancho, entra bastante planta. Pero bueno, cuando no hay la mirada para los de abajo, pasa estas cosas. Tal cual. Bueno, vamos a cambiar un poco la charla y contanos un poquito sobre la organización. Vamos un poquito más sobre lo que tienen previsto realizar, que seguramente y ojalá a partir de la fiesta, esto que nos estás contando también, quienes vayan lo sepan, ¿no? Claro, sí. Bueno, nos estamos organizando, es en la Experimental de los Hornos, en la avenida 66 y 167, que todos los años lo hacemos ahí, y va a haber puestos de más verduras, otras verduras, digamos, pero sin otro tomate. El tomate platense es el único que tiene que haber, es un reglamento. Va a haber artesanos, otros que van con productos elaborados por ellos mismos, como queso, salame, pan casero, otros dulces, otros embutidos, y algunas artesanías. Y de comida también va a haber puestos. Comida rápida, ¿no? Sí. Las salsas y esas que estabas diciendo que estás preparando, Isabel, también se venden ese día. Todo se va a parar ese día, sí, claro. Y bueno, y producto fresco. Claro. Y lo que hay ahí en la muestra viva que le decimos nosotros, eso llega a un horario, no sé cuál va a ser, si va a ser a las 5 de la tarde, porque tiene que ser cuando baja un poco el sol, porque hay mucho calor. La gente pasa y cosecha su propio tomate, y bueno, y después se pasa por la caja y paga lo que cosecha, ¿no? Se pesa y se cobra. Claro. Bueno, así que es una muy buena oportunidad para conocer el trabajo que hacen allí, y que desde acá naturalmente apoyamos. Seguramente ese mismo fin de semana, o con un móvil, o con nuestra presencia en forma telefónica, vamos a volver a hablar contigo, con otros organizadores, para darles una mano, ¿no? Porque ustedes reclaman invernaderos que cuestan 20.000 pesos, que por supuesto es una importante suma de dinero, pero que para quienes debieran apoyar las economías de las regiones es muy poco dinero. Es decir, se suelen observar anuncios de apoyos a las economías regionales por mucho más de 20.000 pesos. Así que, y ustedes son ocho productores y son tan humildes en el pedido que piden un solo invernadero, con lo cual se trasfonda la buena persona que son y las ganas que tienen de trabajar y que la economía de esa zona siga adelante. Así que, cuenten con nuestro humilde apoyo, que es el de la difusión, lamentablemente más que eso no podemos hacer, pero bueno, vamos a volver sobre el fin de semana de la fiesta para seguir charlando de estos temas, si le parece, Isabel, ¿eh? Sí, cómo no, sí, sí, cómo, es mucho ya que nos ayude a difundir, para nosotros es muy importante, y ojalá que escuche alguno del gobierno o del municipio, no sé de dónde, que nos dé una mano, que nos viene bien. Tal cual. Tanto que hablamos, ¿no?, de ayudar a los emprendedores, de microemprendimiento, ¿no?, bueno, esto es una oportunidad. Totalmente, totalmente. Y ecológico, además. Sí, y aparte, yo creo que lo saben quienes me parece, pero, bueno, está bueno de tanto en tanto repetirlo. Isabel, un cariño grande y felicitaciones por el esfuerzo que hacen para que sigan adelante. Muchísimas gracias, lo esperamos entonces el sábado allá. Cómo no, con mucho gusto, gracias. Bueno, gracias, adiós. Hasta luego. Isabel Palomo, productora de Tomate Platense, el 17 de febrero, a partir de las 10, comienza la fiesta, seguramente va a tener mucha repercusión, incluso desde los medios de comunicación, pero estaría bueno que también se le dé, no porque nosotros querramos imponer algo, pero no solamente quién va a tocar arriba del escenario, ¿no?, de la fiesta de Tomate Platense. Eso te iba a decir, no solamente tomarlo como una fiesta, sino también valorar el trabajo de esta gente, que es un medio de vida, además. Tal cual, esto me hace acordar a los pescadores de Mar del Plata, la lanchita amarilla, que había más de 200 no hace mucho tiempo y hoy creo que quedan 40. Pero además de eso, este es el tomate tomate, o sea, es un tomate ecológico, el tomate que debiéramos comer siempre, que en otros países le dan tanto valor y son tan caros estos tomates, y acá no se le da la importancia, van al tomate que no tiene gusto porque es un tomate modificado. Y aquí, 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 Gracias por ver el video.